Mesa que está poniéndose cada vez más interesante, más profundos los análisis. Y bueno, pues yo estoy muy agradecido con la presencia de nuestros invitados el día de hoy, también con la generosidad de su tiempo y de su talento para revisar lo que está pasando en Guanajuato. Antares, tú quieres hablar del programa Impulso. Bueno, a mí me llama la atención, digo, es una política en términos generales, podríamos decir, correcta desde la perspectiva de transversalizar la atención a las comunidades. Se habló de hacer un diagnóstico, el famoso diagnóstico, hace un año estaban iniciando el diagnóstico, llama la atención que en el cuarto año de gobierno empiezan el diagnóstico de 300 polígonos de pobreza en el Estado. Es que es un poco lo que dijo Juan Miguel, que el anterior titular, que el lector Jaime Ramírez, no logró aterrizar el programa. Pero resulta que este diagnóstico y todo el programa Impulso va a cristalizar justo en un año preelectoral y en el electoral. Entonces, y además, casualmente es enarbolado por el delfín del gobernador en la sucesión. Entonces, llama mucho la atención esto y además lo que se está viviendo, por ejemplo, en comunidades pobres. ¿Esto lo sesga o necesariamente? Por supuesto, por supuesto, porque además hasta ahora, hasta ahora lo que se ha visto, aunque sea muy joven el programa, pero sigue la tónica de lo clientelar. Es decir, las personas están recibiendo cosas. ¿Que no hay otra clase de política social en México hasta esta semana? Ese es el problema. Es decir, no hay desarrollo. Es decir, no hay una política de desarrollo humano, desarrollo social, porque se dedica a la cuestión a la formación de clientelas. Entonces, yo tengo ya un buen tiempo recorriendo a golpe de calcetín la ciudad de León y me encuentro con cosas como, esta semana estuve, por ejemplo, en la zona de Barranca de Venaderos, en Valle Imperial, que es León. Está adentro de la ciudad de León. Están parcialmente incomunicados. ¿Es donde está muy cerca del nuevo parque industrial? Sí, está cerca de Colinas. Está ahí entre Las Joyas, León 2, en esa zona. Casi en Tolopo. Es León, pues. O sea, no está en la zona norte del estado. En esta comunidad, que es bastante grande, no hay agua. Es decir, no hay agua más que en Pipa, si es lo que decía Saúl hace ratito. Estas personas, platican los vecinos, reciben a la Pipa, se supone que cada semana, pero en realidad la reciben a veces cada dos o tres semanas. Y no tienen agua. Es decir, no tener agua en tu casa. No hay alumbrado público. Y las políticas de este tipo bajan, aterrizan a través de darles calentadores solares o de darles cosas. Bueno, ahí se encontró el único sembradío de marihuana que yo sé históricamente que se ha localizado en León. Pues sí, pero además es una zona que está ahora sí que dejada de la mano de Dios. Porque nadie va. Nadie va allí. Les han prometido un puente. Es una zona bastante inaccesible dentro de la ciudad de León, en una comunidad que está lejos de todo y además que tienen grandes niveles de inseguridad por la misma situación. Es decir, si hay pobreza, si hay desigualdad, entonces se genera violencia. Y ahí tienen problemas de delincuencia muy severos. Entonces, no es este programa de impulso social, hasta el momento, lo que se ha visto, sigue la misma tónica de las políticas clientelares que no ayudan. Está bien que den calentadores solares. Pero está bien. ¿En Barranca de Venaderos está llegando impulso? No. No, en Barranca de Venaderos no está llegando nada. Solo la pipa cada tres semanas. ¿Mande? Más que la pipa cada tres semanas. Entonces, estas cuestiones, dice uno, cuando se apuesta nada más a un programa así y sigue la mayor parte de la población desatendida, pues hay problemas severos. En esa misma zona, pero del otro lado de la Barranca, por ejemplo, vemos en León 2, en Las Ilamas, que tienen precariedad en la atención de servicios de salud. El centro de salud que está ahí, que es para una cantidad enorme de población, a veces dicen los vecinos, a veces dan 10 fichas al día. No hay medicamentos. Estamos entre los líderes, dicen surtimiento de recetas. ¿De cuáles recetas? ¿Y con qué calidad de medicamentos? La mayor parte de la gente, lo que dice la gente, es diferente. En cuanto a la atención de seguridad, pues, ¿qué decir? O sea, cuando tú te paras en Las Ilamas, entiendes un montón de cosas. O sea, un montón de cosas de por qué estamos viviendo la situación que se está viviendo de violencia en la ciudad de León y en todo el estado de Guanajuato. Es decir, hay dentro de la misma ciudad una desigualdad tal que violenta a muchísimos miles de guanajuatenses. Entonces, los estigmas, la falta de oportunidades, la falta de atención. Hablaba, por ejemplo, de un centro de rehabilitación, pero hacen falta políticas públicas a nivel calle para poder atender a todos los jóvenes que están cayendo en las garras de las adicciones. Márquez, ahí te diría, eso también le toca al municipio, ¿no? Bueno, pues... Y aquí gobernó el PRI y ahora gobierna el PAN. Pues sí, digamos, mira, tenemos 25 años del PAN en Guanajuato. Y los mismos en León, con el intermedio de Bárbara Botello. No ha habido una política pública en materia de prevención de adicciones. No la hay. Sí hay, por ejemplo, el asunto de mételos al... Bueno, que la misma gente recurre a meterlos a un anexo, buscarle alguna posibilidad. Y si no, pues la mayoría andan ahí, en la calle. A ver, ¿y tú has estado en eso a nivel federal? ¿Recursos hay para prevención? Digo, partidas presupuestales, ¿no? A nivel federal, a ver, si hablamos primero en lo general en temas de prevención de seguridad, te recuerdo que este año se suspendió, se eliminó ya el programa del PRONAPRED. Pero hubo. O sea, lo hubo en el pasado. A mí me correspondió echar a andar el Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana en el año 2011. Y entonces le exigíamos a cada municipio que cuando menos el 10% del subsemón, el subsidio que hay dentro de la participación pública, tenía que irse a programas de prevención. De prevención situacional, de prevención comunitaria, de prevención social, de prevención, en fin, todas las opciones que había. Hoy creo que la parte que a la federación le toca en temas de prevención no se están haciendo. Y bueno, pues cuando la federación no hace su parte, lógicamente entonces también se arranan los estados y el municipio. Y aquí hay que reclamar a los tres órdenes de gobierno su falta de priorización en los temas de prevención. Bueno, Saúl, creo que tú tienes muy estudiado el tema de impulso. Yo quisiera observar una cosa nada más. Me parece preocupante, me parece delicado y creo que nadie lo observa, no lo han observado en la Cámara de Diputados, que impulso se sustenta en recursos que provienen de un crédito. Lo cual hace, bueno, yo le veo dos problemas. Uno, bueno, pues los créditos normalmente los pides para hacer cosas que te van a generar algún otro tipo de recurso para pagarlos, ¿no?, mínimamente. Y dos, no te garantiza la continuidad, porque no puedes seguir endeudando al Estado indefinidamente para mantener un programa social. Esto puede hacer que haya un jalón hacia cierto grado de atención y luego un freno, ¿no? Pero bueno, es mi observación. No sé tú cómo ves las cosas. Bueno, lo habíamos comentado también aquí en tu espacio, Arnoldo. El tema de una política de desarrollo social o de combate a la pobreza y al rezago, que en realidad es lo que es el programa Impulso, tiene dos asegúnes, ¿no? Uno, el tema de la sustentabilidad en el tiempo, como bien señalas, pero también la parte de la falta de planeación estratégica de un gobierno estatal. Es decir, si tú cuentas con recursos a nivel municipal, si tú tienes una inversión gigantesca del gobierno federal a través de programas de combate a la pobreza, como es el programa Prospera, y si tienes una serie de intervenciones para el campo a través de lo que es Procampo, activos productivos, todo lo que tiene Zagarpa como programas, y si tienes los programas de Conagua, y si tienes toda la gama de servicios y de recursos de un gobierno federal, y si tienes además Ramo 33 para los gobiernos municipales, que hay que recordar que tienen el Fondo de la Infraestructura Social, tienen el Fondo Quinto de Aportaciones Múltiples, donde van los recursos para la asistencia social. Es decir, tú tienes la responsabilidad como Estado de garantizar con tus recursos propios y los recursos que llegan por las aportaciones federales a una política que sea capaz de integrar a todas las otras acciones que se están desarrollando. Eso no pasó en Guanajuato y ya no va a pasar. El programa que se está desarrollando es un programa que no va a tener un éxito importante porque no responde a una lógica de integralidad. Luego, tenemos la parte de las políticas públicas dirigidas a que, nuevamente, si nos quedamos con los indicadores que nos están dando los gobiernos y que son aquellas en las que les interesa mostrar algún grado de, digamos, de avance o de, digamos, no sé, acercamiento de servicios a las personas, bueno, pues pareciera que algo están haciendo. Sin embargo, habría que preguntarnos si la política pública no solamente está gastando bien, sino si ese gasto es pertinente o no. Yo por eso ponía los temas de la seguridad alimentaria, ponía los temas, o pongo los temas de acceso a servicios en las viviendas y pondría otros más, ¿no? ¿Por qué? Porque se nos está olvidando y creo que ese es el gran déficit. Si algo hay que reclamarle al informe de gobierno que nos presenta hoy Miguel Márquez es que no es un informe que esté sustentado en una visión de derechos. ¿Y a qué me refiero? El artículo primero de la Constitución, a partir de la reforma que hubo en junio del 2011, nos dice con toda claridad que el Estado y sus instituciones, es decir, todos los gobiernos, todos los congresos, todos los aparatos del Poder Judicial, tienen la responsabilidad de garantizar los derechos humanos establecidos en la Constitución, pero también en los tratados internacionales. Lo que vimos hoy fue un informe de actividades administrativas, no fue un informe de un gobierno que haya asumido con toda la responsabilidad el cumplimiento del mandato del artículo primero de la Constitución. No hay ningún tema, por ejemplo, de discriminación, no hay ningún tema de seguridad alimentaria en lo que escuchamos en el informe, no hay ningún tema serio respecto de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Habla de los viejitos el gobernador, habla de los chaparritos, habla, habla, es decir, no tiene un lenguaje de derechos humanos que sí es imputable al gobernador porque es un asunto de no entender cuál es la responsabilidad constitucional. El gobernador no está allí para desarrollar políticas públicas con base en lo que cree. El gobernador y los presidentes municipales y cualquier gobernante están obligados a cumplir con el mandato de la Constitución. Y en ese sentido, el artículo primero y el artículo cuarto son artículos muy claros en sus contenidos y en los principios que se deben garantizar cuando se está gobernando. De tal forma que yo lo que diría es el programa o la serie de programas de los que dispone el gobierno del Estado no responden a una visión de derechos humanos. Pongo como caso el caso, como ejemplo, perdón, el caso de los derechos de los adultos mayores o las personas adultas mayores. nos sale el gobernador en su informe con que la gran acción es que va a ser canchas de cachivol. ¡Hazme el favor! Es decir, es no entender lo que implican los convenios internacionales relativos a los derechos de las personas adultas mayores. Estaríamos hablando, por ejemplo, de uno de los principios de la Cumbre de Madrid que se llevó a cabo en 2002 y que ha tenido sus subsecuentes seguimientos al envejecimiento activo. ¿Dónde está la propuesta de educación continua, empleo, seguridad social, ingreso mínimo y el cumplimiento de lo que la Suprema Corte de Justicia ya ha determinado como el derecho al mínimo vital? No hay nada de esto en el informe del gobernador y nos dice que la gran acción para los adultos mayores es construir canchas de cachivol para que se sigan moviendo porque la vejez es un asunto de actitud. Anunció otra cosa, creo que sería importante que lo comentaras, el programa de 30 mil becas o este programa un poco parecido al de la Ciudad de México de López Obrador de darles 500 pesos cada mes. Darles una tarjeta, dijo, que va a iniciar. 500 pesos que pueden canjear por medicinas o por alimentos en las farmacias y CEG. Y que está por iniciar, van a empezar a repartirlas. Exactamente, que habla de un conjunto de tarjetas que nuevamente no responde, Arnoldo, y no sé si los compañeros del panel estén de acuerdo, pero que no responde otra vez a una noción de derechos, es decir, ¿por qué tener una tarjeta diferenciada del programa de adultos mayores de la Ciudad de México o incluso del programa de adultos mayores de 70 y más del gobierno federal? Nuevamente, estamos generando políticas con base en nociones de a ver para qué me alcanza y para lo que me alcanza es lo que hago. Y esa parte de generar una tarjeta para 30 mil, bueno, sí, habría que ver cuál es el universo de atención, cuáles son las reglas de operación, etcétera, pero yo lo que pondría el énfasis es que no es una medida que responda a una visión de derechos humanos y ese, yo pondría nuevamente el énfasis en que el informe que hoy escuchamos no es el informe de un gobernador que conozca el tema de los derechos humanos entendidos como el conjunto de garantías que no solamente tienen que ver con derechos políticos y derechos civiles, sino también con los derechos económicos, sociales, culturales y mentales de la población que además, como dicen las diferentes tesis que ya tiene la Corte en la materia, son derechos que son justiciables, es decir, la gente sí puede ir ante un juez y demandar vía el amparo el cumplimiento de estos derechos. Lo que vimos hoy fue un informe de un recuento de un montón de acciones segmentadas, desarticuladas, sin un criterio de integralidad, universalidad y progresividad como lo establece la Constitución. No sé si quieran comentar algo más de esto o si pasamos ya al tema de la seguridad que creo que también nos va a ocupar tiempo. Bueno, yo agregaría, mira, este no es el informe del gobierno del Estado, el informe se entregó a las nueve de la mañana en la Cámara de Diputados y ese no lo conocemos, por lo tanto no me atrevo a adelantar que el informe no contenga referencias explícitas a este énfasis que hace Saúl y me parece muy pertinente, este énfasis en que al final del día el bien común no es otra cosa que el respeto y la eficacia en que se consideren los derechos humanos universales de toda persona y si hay en este mensaje político que es en lo que consistió lo que hizo hoy el gobierno del Estado, si hay en el arranque la referencia que es una política es centrada en las personas y esas personas en la visión del humanismo político pues son las que por naturaleza y no por concesión del Estado tienen derechos en materia educativa, alimentaria, de salud, etcétera, etcétera. Habrá que irnos luego al informe para que nuestros amigos que nos ven o nos escuchan pues sepan que no estamos analizando el informe, estamos analizando un mensaje político del gobernador. Sí, bueno, es que luego nos confundimos, el gobernador entregó ese informe, se supone que se cambió el estilo de esta ceremonia para quitar el día del gobernador, cosa que no se ha logrado, él entregó el informe en documentos al Congreso esta mañana y después organizó un evento con invitados especiales, hay gobernadores de varios estados, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, representantes destacados del PAN, etcétera. Por cierto, los diputados del PRI decidieron no asistir a este evento que fue en el Parque Bueno, Pato Bicentenario, creo que tampoco Morena, el único diputado que ya no sé si eso no es Morena, pero eso es otro tema, porque ya es un evento de otro tipo, digamos de relaciones públicas, es un evento político, y que sigue dejándolo como el día del gobernador, pero tienes razón Juan Miguel, aunque habla de un estilo y habla de una concepción de las cosas, que es a lo que se refiere Saúl, ¿no? El lenguaje del gobernador también dice cosas, también es analizable. Sí, por supuesto, todo el discurso político por lo que incluye o por lo que omite, pues te refleja a una visión de la que hacer gubernamental, una visión del destino de la misión gubernamental, y sí creo que hay que poner énfasis en eso coincido con Saúl, que al final del día toda política pública tiene unos beneficiarios, o debe tener unos beneficiarios, es la población, y cuando se analiza la población hay que analizarla desde la realización o la satisfacción de sus múltiples derechos en todos los ámbitos de la vida humana, ¿no? Si les parece, vamos al tema de la seguridad, porque yo creo que es el tema donde Miguel Márquez llega con más adeudos, con más críticas, los medios de comunicación esta semana en particular, empezaron la semana, me llamó la atención, el lunes coincidieron los editoriales y las columnas de varios medios, no es para menos, la cantidad de homicidios violentos que pueden ser identificados como ejecuciones, superó en enero la media de uno por día en León y en el estado de Guanajuato fue el más alto en la historia, y luego febrero superó enero, o sea, esto ha llevado a Guanajuato en una escala donde si bien Márquez señala somos el lugar número 13 en homicidios dolosos, lo que pasa es que hemos ido escalando muy rápido, o sea, si mantenemos este ritmo muy pronto vamos a llegar a otros niveles, o sea, Guanajuato comparado consigo mismo tiene problemas, si nos comparamos con Michoacán o con otros estados en problemas, Guerrero quizás, parecería que todavía nos defendemos, pero como que no es el caso, el caso es decir, hoy estamos peor de lo que estábamos hace algunos años, qué está pasando en el tema de la seguridad, Marx había dicho que se iba a hacer un anuncio importante, de lo que detectamos solamente está algo que ya se sabía, la posible instalación de una base del ejército que no pudo ser en León por problemas con el terreno que se les iba a donar y que va a ser ahora en Irapato, no sé quién quiera empezar, si mantenemos el mismo orden o alguien más quiere iniciar. Saúl, te damos la alternativa si quieres para que hables del tema de la seguridad. Bueno, mira, en materia de seguridad yo tendría dos observaciones, uno, esto que tú mencionas respecto del incremento en los homicidios, pero también ya es una historia de seguridad pública y en esto Juan Miguel tiene mucho más información y una visión mucho más precisa al haber tenido la experiencia de trabajar en estos temas en el gobierno federal, pero yo lo que podría comentar es dos temas, uno, el asunto de la impunidad y un mensaje muy preocupante que dio el gobernador en su mensaje que es la invitación a reformar el artículo 19 de la constitución porque él argumenta que la prisión preventiva está generando la impunidad y eso no es cierto, eso es una gran mentira y me parece muy riesgoso que un gobernador abra la puerta a tentaciones autoritarias de este calibre, ¿de qué estoy hablando? Cuando dice él que no es posible que enfrenten el proceso en libertad las personas acusadas de la comisión de un delito, está yendo en contra de todos los principios internacionales en materia de derechos humanos en los cuales se habla de que la prisión preventiva debe ser el último recurso al cual debe recurrir un sistema judicial desde la Procuración de Justicia o la Prevención del Delito si tú quieres la Procuración e Impartición de Justicia pensar de esta manera es pensar de una manera muy populista en términos de seguridad pública y a los datos que ya teníamos de que Guanajuato es uno de los estados en donde menos se sancionan delitos el INEGI tiene la ENVIPE que es la encuesta de victimización y ahí es donde nos da el dato cada año respecto del número de delitos que son cometidos pero que no son denunciados estamos hablando de la famosa cifra negra que en Guanajuato rebasa el 92% entonces tenemos sí un gobernador que tiene una visión en esto hay que decirlo con todas sus letras muy autoritaria que prácticamente no no este pues no no va con la corriente de derechos humanos a las que un gobernador nuevamente debería estar sometido y y que debería ser estar comprometido además no me pareció muy preocupante que el gobernador lance tan fuerte una propuesta de este calibre cuando lo que estamos hablando insisto es de transitar a un modelo en el cual hay una discusión muy seria incluso para eliminar también de la constitución la figura del arraigo la posición que nos dijo hoy el gobernador en la materia va en contra justamente de esta idea y de la del espíritu que animó la construcción del nuevo sistema de justicia penal que es un es un sistema de otro tipo los juicios orales y desde luego una noción de la justicia mucho más expedita para ambas partes tanto para las víctimas del delito como para aquellas personas que son presuntos delincuentes que están acusados de la comisión de un delito pero que tienen hoy una serie de garantías procesales que no se estaban respetando en el pasado por un sistema que se fundamentaba básicamente en la tortura en la obtención de pruebas falsas o incluso en la falsificación de pruebas y que había garantizado pues la impunidad y también la acusación de gente que nada tenía que ver con la comisión de los delitos entonces sí creo que en el tema de la seguridad pública no solamente está la noción y el incremento de los datos no solamente se ha incrementado el homicidio se han incrementado también los robos se ha incrementado el robo a transeúnte en transporte público en transporte privado el robo a casa habitación se han incrementado los datos de acuerdo con la comisión nacional de seguridad del consejo nacional de seguridad pública también hay algunos datos preocupantes en materia de secuestro privación de la libertad y todos estos indicadores pues parece ser que se agravan ante una visión tan autoritaria como la que hoy nos presenta el gobernador ¿quién quiere tomar la palabra? Mira yo creo que como bien apunta Saúl hay diferentes niveles que atender en materia de seguridad pública y hay áreas graves en todos uno en materia de prevención ¿de dónde sale la violencia? ya he mencionado yo antes se origina la violencia explícita directa la que estamos viendo en materia de robos asaltos asesinatos y demás incluso el narcotráfico y demás se originan de la violencia estructural de esta desigualdad de la profunda falta de oportunidades en fin de todas estas cuestiones que se van dando en el daño al tejido social que ha ocasionado el régimen que hoy tenemos Marquez insiste mucho en el discurso en generar o hacer comunidad bueno fuera de que dijo que era seminarista y por eso quiere ser generar comunidad sí pero eso es precisamente contra lo que se ha tentado a través del régimen este que es rapaz en el sentido de generación de pobreza es decir es un régimen generador de pobreza y de desigualdad y entonces esto origina la violencia explícita que hoy tenemos entonces por ahí no hay ninguna prevención porque seguimos lo que ya mencionaba antes el desarrollo social y el retejimiento social se hace a través de dádivas y de programas clientelares que eso no genera comunidad precisamente no lo hace y luego por el otro lado lo que dice Saúl también el asunto de la procuración de justicia la o sea primero ahí está también lleno de corrupción y de impunidad no hay realmente una justicia es decir a cuantos de los que asesinan están encarcelados cuantos de los que roban de los que asaltan etcétera están encarcelados no o sea la verdad es que es mínimo pero además hay otro tema allí de como todo el sistema de seguridad pública es violatorio de los derechos humanos hemos tenido casos muy recientes acaba de morir esta semana un hombre que fue víctima de la policía aquí en León y que fue una detención por una falta administrativa exactamente por una detención así pues causaron muerte cerebral y murió en estos días pero además este tipo de eventos ayer antier también un joven al que iba persiguiendo la policía ya precisamente en Barranca de Venaderos pues cayó a la barranca y se mató en fin una serie de cosas y ya no digas el caso San Miguel de Allende que es pavoroso en donde además se mete no solo en la violencia que ejercen las fuerzas de seguridad pública sino que además hay una violencia de estado en donde se criminaliza a las personas entonces ahí declaran el secretario de seguridad pública el procurador el gobernador etcétera que los asesinatos se debieron a que eran ajustes de cuentas lo dicen desde casi a la hora de que se cometió el asesinato y entonces las personas fueron resulta que era porque eran narcotraficantes cuando esto no es así es decir de cuando acá los juicios son tan expeditos sobre todo los juicios mediáticos y además se empiezan a decir bueno es que eso no es del fuero común que es lo que nos toca a nosotros y es le toca a la federación entonces se lavan las manos entonces hay una irresponsabilidad en materia de seguridad pública una indolencia es decir no se están tomando acciones concretas ni en materia de prevención ni en materia de procuración de justicia y además hay un deslinde de no nos toca porque todos eran del narco y empezamos a hablar como los niños los ancianos que son asesinados entonces resulta que son daños colaterales entonces hay un problema muy grave de entendimiento por otro lado a mí me preocupa el asunto de traer al ejército a la calle habla de la policía militar en ningún país del mundo el ejército ha procurado realmente seguridad y normalmente se incrementa y lo hemos vivido en México en el sexenio de Felipe Calderón se vivió el ejército a la calle y la violación de derechos humanos se sistematizó entonces es muy grave esto cuando no hay por ejemplo Guanajuato es uno de los pocos estados que no tienen una comisión estatal de víctimas que en otros lados si hay entonces aquí las víctimas a donde acuden quien las atiende o sea son víctimas que son revictimizadas constantemente y ahora tenemos derechos humanos light derechos humanos light a modo del gobernador entonces quien atiende a las personas esa es la cuestión y yo veo la situación muy grave porque tal vez esté esperando a que si seamos el primer lugar nacional en homicidios dolosos o no sé que esté pensando porque yo no veo una estrategia en ningún sentido te mando saludar Samuel Domínguez Luna te felicita no hubo ninguna referencia explícita no obstante fue un informe plagado de cifras y de datos de inversión a programa escudo ninguno como si ya no existiera los 2.700 millones que creo que ya van en 3.000 no merecieron ninguna referencia Juan Miguel si como a ti me llama la atención la falta de profundización en los asuntos de seguridad pública del estado por parte de este mensaje del gobernador voy a retomar lo que decía Saúl porque también con él comparto la preocupación de conocer cuál es el enfoque que tiene el gobernador al proponer la reforma al artículo 19 de la constitución porque en los términos que lo plantea que se puede entender es por el agobio por la desesperación de algunas gentes que son puestas a exposición de los juzgados y luego tienen que ser liberadas pareciera que efectivamente hay una visión de retroceso en algo que se avanzó a través del sistema nacional del sistema del nuevo sistema de justicia penal adversario al acusatorio yo creo que eso lo hemos escuchado no solo el gobernador sino los alcaldes que frecuentemente le quieren echar la culpa a los jueces o a la ley y eso me parece que no tiene sustento y me parece que entonces alguien está deletreando al gobernador de manera incorrecta en este tema y ojalá no prospere la reforma y no creo que vaya a prosperar la reforma que se está planteando el problema es que esa impunidad es por un lado atribuible como ya aquí se ha dicho a causas estructurales de violencia estructural indudablemente decirlos así no resueltos por otro lado también esa violencia y voy a referirme ahorita a la violencia especialmente en el inicio de este año en el enero de este 1917 hubo 1938 asesinatos en el país es el mes o el inicio de un año más violento en los últimos 20 años en el caso de Guanajuato tuvimos 89 asesinatos contra 61 de hace un año atrás en enero del año pasado pero en el caso de Aguascalientes el 500% de asesinatos más entre enero de 2017 versus enero de 2016 quiero decir y nada más para hablar de un solo tema el tema de los homicidios dolosos que en el sexenio del presidente Peña Nieto ha crecido un 50% los asesinatos nada más en lo que va del 2015 a la fecha traemos ya entonces a nivel sistémico a nivel nacional a nivel estructural un grave problema en materia de asesinatos y si analizamos a nuestros vecinos Michoacán Jalisco además de San Luis Potosilla o las que ya mencioné están igual en proporciones de un crecimiento en homicidios dolosos terrible y aquí hay que decir que ni la Procuraduría General de República está haciendo investigación la delegación de Guanajuato es una de las más pobres en investigación y en terminación de averiguaciones previas o en terminación de carpetas de investigación y aquí habrá que en su momento exigir la parte de responsabilidad que su tramo tiene la PGR específicamente por lo que son delitos del fuero federal ahora ya en el caso regresando al mensaje del gobernador bueno pues hace una semana unos días el gobernador anunció que alguna parte de su equipo le merecía jalones de orejas fue la la semana pasada jaloncitos dijo jaloncitos de orejas bueno esperábamos que eso tuviera alguna traducción en este mensaje que acaba de hacer no hubo ya ninguna referencia a las deficiencias o insuficiencias que indudablemente tiene el gobierno de Márquez y esto no lo podemos obviar creo que una evaluación de este mensaje y habrá que luego referirnos a a lo que estén en los informes jaloncitos mismos debe cuestionar los resultados que en materia de seguridad pública hay en Guanajuato no están haciendo su trabajo ni las autoridades municipales que en los temas de prevención ninguna de las ninguno de los alcaldes que recibe subsidios federales en materia de seguridad apostó un peso en temas de prevención hablo de recursos federales a lo mejor si por supuesto algún recurso estatal o la parte de transversalidad lo pueden considerar como parte de prevención pero los estados los municipios no están haciendo su trabajo completo bien el estado pues ya estamos viendo y ahorita tú hablabas del programa escudo yo he sido un crítico de ese programa no solo por la forma como fue adjudicado y porque nos tocó como te lo comenté en alguna ocasión poder evaluar la misma propuesta para el estado de Michoacán y la reprobamos desde el sistema nacional sino porque el día de hoy pues muchas de las videocámaras no funcionan en todo el estado y generalmente solo ha habido algunos cuantos resultados ya tratándose de investigaciones de delitos cometidos pero la videovigilancia que es una de las formas de la prevención situacional de los delitos debe permitirte que en el momento que se va a cometir un robo o en el momento que se va a cometir un secuestro tú tengas la capacidad de identificar ese riesgo y poder tener las respuestas inmediatas que no se están teniendo con el programa escudo creo que este es otro de los temas donde hay que pues ponerle al gobernador la lupa para con él revisar los resultados y desde mi punto de vista decirle que este es el talón de Aquiles esta es la parte más débil si hablo de los grandes temas de su mensaje habría otras cosas que cuestionar ya muy puntuales como pues el sistema de adquisición y otras cuestiones que si nos da tiempo abordaremos hoy pero el tema de seguridad creo que si nos sale debiendo el gobierno del estado junto con el gobierno federal y por supuesto con los gobiernos municipales creo que nos queda tiempo para una última ronda para hacer una evaluación también la cuestión política como queda Marges como llega este quinto informe vamos a hacer una pausa antes de entrarle eso yo nomás diría que ir haciendo referencia a lo que mencionaba Santares de San Miguel de Allende que contrario al jaloncito de orejas vimos como después de ese episodio que conmovió muchísimo a Guanajuato y a San Miguel particularmente de la muerte de tres niños en medio de un asalto policial a una casa identificada como un objetivo de seguridad como se movió todo el aparato de estado o sea en lugar de que el gobernador llamara cuentas a su procurador y le dijera quiero que me expliques que pasó ahí el gobernador se movió para cubrir a su procurador sin tener la información solamente la que él le proporcionó se movió conminando al procurador de derechos humanos llamándolo a su despacho para darle instrucciones que desconocemos pero pues es muy desafortunado que haya ocurrido así y luego saliendo rápidamente después de una filtración periodística de un juicio oral llevado a cabo en privado para validar esto y dar por culpable lo que tú decías al inculpado falta un juicio de seis meses hay un juez de por medio pero ya para las instancias estatales es culpable entonces no hay jalocitos de orejas hay cobertura y hay protección y nada más recordar que Carlos Amarripa acaba de cumplir ocho años sentado en esa silla es el procurador más longevo de la historia de Guanajuato sí bueno yo agregaría que eso me parece confirma que el gobernador como la mayor parte de los alcaldes no conocen el nuevo sistema penal y que uno de los principios sobre los cuales está construido de manera más sólida o determinante es el principio de presunción de inocencia por un lado y donde por supuesto el tema de respetar en los juicios orales las partes que tienen que ser distinguibles entre las públicas y las no públicas y no adelantar por supuesto conclusiones sobre las ya sea las carpetas de investigación o en su caso sobre los juicios estos son aspectos que me parece pues deben ser parte de la de la formación de la capacitación de nuestras autoridades para no violentar los principios sobre los cuales se está construyendo el nuevo sistema de justicia penal es para entonces que hagamos una pausa y regresemos para una ronda final de intervenciones Saúl regresamos en un momento gracias gracias gracias